Una pequeña población de Puerto Rico, la querida Isla del Encanto, tan ligada a los cubanos de la diáspora. Allí, en Añasco, se ha instaurado una obra de educación lazayista al servicio de los niños más necesitados. Dijo San Juan Bautista de la Salle, miren a los niños que el Señor les encomienda como hijos del mismo Dios. Pongan mucho más esmero en su educación e instrucción que el que podrían desplegar educando a los hijos de un rey. Y dijo más San Juan Bautista de la Salle, dijo, están en la obligación de instruir a los hijos de los pobres. Deben, por lo tanto, sentir una ternura muy particular por estos y procurar su bien espiritual tanto como les sea posible. Y allí, en Añasco, será una realidad lo que nos enseña San Juan Bautista de la Salle, pues se ha fundado una escuela primaria al servicio de niños y niñas en un área donde las familias carecen de la posibilidad de proporcionar una educación integral, humana y cristiana. En Añasco se fomentará el desarrollo de una comunidad educativa que cultivará y promoverá los valores puertorriqueños mediante la integración escuela-pueblo. Dos hermanos cubanos, Francisco Malvido y René Hernández, serán los encargados, con nuestra ayuda, de echar a andar la obra de Añasco, atenta a las necesidades de los niños y jóvenes, orientada hacia los pobres y sencillos, asociada en un trabajo común de educación continua, en una intención genuina de hermanar para la paz, también evangelizador y eclesial. ¿Y por qué Añasco? Bien, porque allí fue donde nació uno de nuestros profesores más queridos, el inolvidable hermano Adelino Gabriel, en las postrimerías del siglo pasado. Aquí lo vemos con otro de los que no olvidamos, Pilar de la Fundación Azayista en Cuba, el hermano Luis. Al hermano Adelino, a quien llamó el señor en 1986, dedicamos el proyecto de Añasco a él, el primer puertorriqueño en vestir el hábito de los hermanos de las escuelas cristianas. Al hermano Adelino, que ejerció su ministerio docente y religioso en Cuba, desde 1922, en Saguala Grande, hasta Marianao, cuando fue obligado a abandonar a su amada isla de Cuba, en 1958, dedicamos el proyecto de Añasco a ese puertorriqueño tan cubano o a ese cubano tan puertorriqueño. Te invitamos a que formes parte de este proyecto de Añasco, fundado en la línea de los orígenes del Instituto Azayista. Puedes contribuir como miembro fundador, pagando el sueldo inicial de un profesor, pagando una beca parcial anual, comprando el escritorio y la silla de un maestro, o un archivo de tres gavetas, o libros y material didáctico para un alumno, la silla para un estudiante, o ayudar para sufragar los gastos de acondicionamiento del local. Contribuye como puedas. Envía tu contribución a Escuela Católica de la Salle, apartado 61, Añasco, Puerto Rico, 00610. Ten el orgullo de continuar el espíritu la sallista que te inculcaron en un pequeño rincón de Puerto Rico. ¡Egañasco!